A todos mis hermanos que a través de los distintos medios de comunicación nos pueden ver, quiero enviarles mi saludo afectuoso y sereno en este momento en que las circunstancias que nos han correspondido vivir no son fáciles, pero ante todo somos personas de fe y como personas de fe sabemos que estamos en las manos de Dios y a Él nos encomendamos en estas circunstancias. Queremos en primer lugar también agradecerles a cada uno de ustedes, los que nos han colaborado para que pudiéramos realizar el banquete de la misericordia, que por estas circunstancias lo hemos tenido que aplazar. Muchísimas gracias a todas las personas que generosamente nos contribuyeron para que se realizara este evento. Por estas circunstancias, que de todos nosotros es conocido, no lo pudimos realizar, pero sabemos y contamos y seguimos contando con su solidaridad, el aporte que ustedes nos dan para poderlo compartir con las personas necesitadas es algo muy valioso para nosotros. Las personas necesitadas siempre están con nosotros. Y no olvidemos, todos tenemos necesidades, pero quizás hay personas más necesitadas que nosotros. Y en ese sentido, yo les sigo invitando a ustedes para que sigamos siendo solidarios. El momento que nos ha correspondido vivir es bien difícil y muchas personas seguirán acercándose a nosotros, a Pastoral Social, a las diócesis, para que les podamos colaborar. Por eso, todos los signos de colaboración, de solidaridad, de parte de ustedes hacia nosotros, se los sabemos agradecer, para que si ustedes nos ayudan, nosotros podemos ayudar a muchas más personas. Sea también la oportunidad, a través de este medio, de agradecer a Pastoral Social, a todo su equipo, empezando por su director, el padre Guillermo, Víctor Guillermo, que lo ha hecho con tanta generosidad, y a cada uno de los miembros que le pusieron el corazón y el alma para que este banquete se realizara. A ellos les agradecemos, como también al personal de la diócesis, que de una y otra manera, estuvieron muy disponibles para realizar este banquete. Que el Señor, a ustedes, les premie su generosidad. Que cada uno de nosotros podamos seguir transparentando las actitudes de Jesús, siendo misericordiosos y solidarios con todas las personas con quienes nos vamos a encontrar. Dios les bendiga y que el Señor de la Paz les dé a cada uno de ustedes la alegría, la generosidad y la paz. Amén.